Pero, ¿todos estos indicios incrementaban de alguna manera la pena que pudiera corresponder? ¿Veía usted que pudiera existir algún otro delito? ¿Creía que con ello se podía incrementar el riesgo de fuga? Bueno, señoría, cuando algo tan dedicado como comprar un banco, hay pocos especialistas buenos a nivel mundial para explicar cómo se compra un banco. Cuando ya estábamos en una tesitura tan grave, además de que la pena se elevaría, obviamente, de una manera muy apreciable, había un tema ya que se ponía en duda, que pasaba una de dos cosas, porque se compraba por el doble de lo que valía. ¿O había algún aprovechamiento económico muy importante que se debía investigar y buscar, pero ya existía el indicio? Otra cosa es que hay que instruir para buscarlo. O algo peor, señoría, o se utilizaba ese banco como instrumento para cometer delitos de blanqueo, de alimentar todo tipo de operaciones. Yo no me quiero referir a los indicios que hay y que se han mencionado en distintos medios. No quiero decir, pero lo que es evidente es que si uno se va en esas condiciones tan dudosas a comprar pagando el doble, o uno saca ganancia o realmente se trata de que el banco constituya un instrumento delictivo por sí mismo y por tanto riesgo de fuga, ahí ya que sí que salta.